Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Borja de Kapoli Academy y aquí tenemos a este que no me deja, es que no me deja ni un momento. Hola, ¿quieres saludar a la gente? Hola querido. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de algo tan importante como la humanización. ¿Qué es la humanización a los perros? ¿Por qué ocurre? ¿Qué es lo que le pasa a los perros cuando los humanizamos? ¿Y por qué lo hacemos? Y luego un tema que trae mucha controversia, algo que de verdad ya estoy harto y no lo entiendo por qué. Los ansiolíticos en los perros. Bienvenidos a Borja de Kapoli. Acá empezamos. Bueno amigos, me pongo mi gorra para este vídeo que se me da un poquito de fuerza, ahora de Pau Gasol como siempre, cuando estuve en San Antonio. Bueno, ¿qué es la humanización? Tan simple como que vemos al perro antropomórficamente, le damos cualidades humanas y si Rocky me dejas grabar el vídeo... ¡Rocky! Bueno, la humanización es tan simple como que nosotros vemos al perro humano. ¿Por qué? Porque le miramos a los ojos y automáticamente el perro nos contesta. Hay una simbiosis, como diría, artificial, ya que el perro cuando nos mira a los ojos y nosotros nos cambiamos nuestras hormonas, normalmente nos sube la serotonina, todas las dopaminas, los neurotransmisores, ya que vemos al perro bonito porque nos gusta y el perro saca siempre lo mejor de nosotros y también lo peor. En ese momento la comunicación con ellos se nos hace antropomórfica, ya que nosotros utilizamos la vista para hablar con las personas, nos miramos a los ojos y en cuanto el perro nos mira a los ojos pensamos que nos comprende. Desde ahí empieza la humanización y pretendemos que el perro tenga una mente de un ser humano adulto y como siempre digo, los perros tienen una mente más o menos de un bebé de apenas 11, 12 meses de vida. O sea, que cuando se mira al espejo, vuelvo a repetirlo, no sabe que es él mismo, no tiene suyo, no sabe que es él. Entonces, desde ahí empezamos a humanizar al perro y desde ahí empiezan todos los problemas, ya que como pensamos, el perro nos comprende, el ser humano adulto, en cuanto hace algo que no nos gusta, ya nos lo vamos a tomar personal. Y desde ahí empiezan todos los problemas. ¿Verdad, Pimpinero? Ay, 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 ay. Seguimos con la humanización. Al final, la consecuencia inevitable y totalmente nefasta para el perro y también para nosotros es que cuando pensamos que el perro piensa como un humano adulto, enseguida vamos a tomarnos personal todas sus acciones. Y desde ahí empiezan todos, todos, todos los problemas. Le echaremos la bronca, le castigamos, perdemos la paciencia, nos suben todos los herpes cerebrales, todo el cortisol se nos dispara, las glándulas suprarrenales también. Entonces es un auténtico desastre. Desde ahí empieza a formarse, a desaparecer el vínculo real con el perro. Entonces hay una relación de amor-odio. Desde ahí empiezan todos los problemas, las ganas de abandonarlo, de pegarle, de castigarle. Por eso insisto una y otra vez que lo más lógico es aprender de perros cuando el perro entra en casa. Y no esperar a tener los mal llamados problemas de conducta, ya que la consecuencia de la humanización y no conseguir lo que queremos con el perro, y repito mil veces que no nos basamos en órdenes, aquí porque pone Academy, sino a entender al perro orgánicamente, a saber meterse en su mundo. En cuanto pensamos que el perro nos hace las cosas para joder, nos lo hace a posta, nos lo tomamos personal, estamos tan inestables que los perros están confundidos. Entonces empiezan a tener, a tomar y a tener el control de la familia, de la casa, del sofá, de nosotros mismos. Entonces es cuando ya muchas veces los perros nos muerden, ladran como locos porque están protegiendo al ser inestable. Por eso es todo mucho más simple. Aprendemos de perros, entendemos cómo hay que comunicarnos con ellos y entonces es cuando disfrutamos de ellos de verdad. La humanización trae una consecuencia gravísima. Tomarlo personal igual a abandono. No paro de decirlo. Por eso cuando tenemos un perro, ¿qué más que aprender su mente de la vida? Así que quien pretenda que el perro razona y puede llegar a conclusiones abstractas, se hace daño al mismo que se engaña y evidentemente el que destroza la vida al perro. Ya que al final cuando uno no lo controla y ya no puede más, ya sabemos dónde va a terminar. En la... la... Y ahora damos paso a... Los ansiolíticos. Pero ¿cómo es posible que aún haya veterinarios y estos etólogos de Nueva Era que no... No sé qué pretenden conseguir con esto, como si fuera un paciente enfermo? Es que hay un montón de perros que están diagnosticados con ansiolíticos. Sí, amigos y amigas, habéis oído bien. Hay un montón de perros que toman ansiolíticos. Perros que muerden, que tienen ansiedad por separación, perros que tienen miedo. Pero en vez de aprender la psicología del perro real, dan pastillas, dan ansiolíticos para que la amigdala se relaje. Que de eso va todo eso. Y os lo voy a contar, lo que le pasa al ser humano y lo que le podría pasar a un perro. Bueno, los perros, como ya hemos contado tantas veces, viven en el presente. No tienen cerebro abstracto. No piensan con el hemisferio izquierdo, sino con el derecho. El cerebro primitivo. Ellos no pueden imaginar, no pueden pensar que les va a ocurrir algo. Sienten lo que puede pasar, pero no están recreándose pensando una imagen como podemos hacer nosotros. Nosotros enseguida podemos caer en una depresión. Si nos deja una pareja, si cualquier cosa, un fallecimiento de un familiar, estamos en alerta constantemente. Por cualquier cosa estamos en alerta. Y esto hace que la amigdala se dispare, que el hipocampo se apriete, que todo el prefrontal y todo el cerebro al final se vuelva loco, se descompense y al final las neuronas acaban por morirse. Y es cuando nos quedamos en blanco y cuando muy repetidas veces podemos entrar en depresión. Y para eso son los ansiolíticos, para relajar la amigdala. Como los perros viven el momento, al igual que los niños. Y os pongo un ejemplo muy divertido. Un niño de un año, le das una bolsa de gusanitos y se ríe. Se la quitas y llora, se la das y se ríe, se la quitas y llora, se la das y se ríe, se la quitas y llora. Eso es vivir el momento. Entonces es muy importante entender que la ansiedad por separación es una desestructuración del orden jerárquico de los perros, del orden jerárquico natural. Y si pensamos que no hay orden jerárquico, pues ¿qué pasa? Que todos los perros son iguales, son robots. Eso es uno de los primeros errores. Y por eso es importantísimo entender la verdadera psicología del perro, que te la enseño aquí. En Borja Capone Academy, aparte es muy fácil encontrar desde Instagram, que te lo dejo por aquí. Facebook también, y la página web, borjacaponeacademy.com. Llamas y te atiendo y aprendes increíble. No hace falta ni que vivas del camino, podemos dar clase por videollamada, por whatsapp. Volviendo al tema, volviendo al tema. Los perros que muerden, al final hay que saber su genotipo del carácter de nacimiento. Hay perros más dominantes, más evesentes, más tranquilos, más inseguros, más beta, más alfa. Hay un montón de rangos, evidentemente, que no se lo crea, porque puede estar viviendo aquí y no va a ver con su propio soporte. Es normal, todos los animales tienen estructura social. No entiendo por qué hay algunos o algunas que piensan que los perros, no sé, no son, son una especie de animal aparte, ¿no? Pues no, al final es un cánido igual. Es un cánido, por mucho que esté evolucionado, algunos, porque otros son súper primitivos también, que hacen cosas totalmente de perros primitivos, más chacaloides, más grupoides. Y si damos ansiolíticos a un perro que muerde, no va a ocurrir nada. A lo mejor se ha letargado un poco. Lo único que va a ocurrir es que le vas a destrozar el hígado y el riñón, lo único. Pero lo que hay que hacer es aprender de perros y dejarse de pastillas. Cuando un perro muerde es que se está apoderando del ser humano porque su humano no aprendió la psicología del perro y le dio ese poder. Y los perros, al final, muerden según qué genotipo del carácter. Hay perros más inseguros, pues que no llegan a morder, pero sí pueden tener ansiedad por separación. Y hay perros que son más dominantes, pues que pueden terminar atacando a su propio estueto y harto de verlo, harto de verlo. Entonces, al final, las pastillas serían para los ansiolíticos, serían para los seres humanos. Ya que nosotros sí podemos pensar en futuro y en pasado. Y los ansiolíticos nos calman la mitad del cerebro. Pero el mejor consejo es hacer deporte, comer increíble, dejar los hidratos a un lado, disminuirlos, para que toda la dopamina, los neurotransmisores, la serotonina, las adrenalinas, estén a full de banco y podamos sentirnos bien y dejarnos de pastillas. Ya sé que hay personas que les cuesta mucho, que están ya un poco enganchadas, adictas a estas pastillas, luego es muy difícil. Yo puedo recomendar que es mejor que no las toméis, pero bueno, hay cada uno que haga lo que pueda. No deis pastillas a los perros, jamás hay que dar ansiolíticos a los perros, es algo que está muy de moda y no lo puedo entender. Al final, entendiendo su mente, metiéndose en su verdadero cerebro, que te lo enseño aquí, en Borja de Camponia Academy, no lo vas a humanizar y vas a hacerle una vida feliz y tú también con él. Porque al final lo que importa es que tú seáis felices, que para eso lo tienes, crear una simbiosis perfecta que te la enseño aquí, en Borja de Camponia Academy. Y si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa, no le des pastillas, no le des ansiolíticos, aprende de verdad, porque él si pudiese razonar diría, aprende mi mente y déjate de pastillas que yo no puedo elegir. Bueno, no me rolle más, muchísimas gracias a todo el mundo, comparte el vídeo, dale a like, dale a like, y comparte el vídeo y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no le abandones. Nos vemos. Chao. ¡Qué controversia! No nos gusta que los perros se parezcan a los humanos, sin embargo, todo el mundo trata al perro como humano. Si el perro pudiese razonar y hablar, estoy por seguro que nos tacharían de hipócritas. El perro lo que necesita es que sus dueños entiendan su lenguaje para hacerles la vida mucho más fácil. Claro, lo fácil es pensar que es él el que tiene que adaptarse a nuestro mundo, y no al revés. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa.